que onda veis el otro día no sé si se acuerdan que fui a la casa de mi amigo josh y él les dijo que mi refrigerador no se veía como el refrigerador que se veía como el de él en su casa entonces dije a ver abre tu refri y si hay una gran diferencia de refrigeradores aquí por kiramiren el de nosotros literalmente casi no tiene nada solamente tiene unas cuantas cosas como pollo huevos eso es chorizo un poco de fresas aquí tenemos una leche un galón mantequilla y por último un coco no digo un poco bueno si es coco nada pero en español un coco y es un producto que viene de tailandia yo pensaba que casi todos los cocos venían de méxico pero no también vienen de tailandia y la otra vez vi un coco que venía como de china y de tokio de muchos lugares asiáticos regresando al refrigerador rapidito les quería comentar que ahorita voy a ir a la tienda y voy a surtirme de cosas para llenarlo aquí para que se parezca al refrigerador de mi amigo josh no sé si vieron el vídeo es el vídeo anterior entonces chequenlo este vídeo para que vean lo que estoy hablando y para que vean la diferencia porque en unos minutos todo esto va a estar completamente lleno bueno así yo digo no sé si sabían pero hot spanish está haciendo ahorita como yo diré una locura se está quedando la noche en el cementerio no nada más la noche pero un total de 24 horas amigos qué locura está loco el hot spanish ahorita voy a visitarlo a ver qué cosas me cuenta cómo pasó la noche si lo asustaron y si se rajó no sé vamos a averiguarlo a ver qué está haciendo no sé en qué posición esté no sé en qué lugar exactamente esté pero me dijo que iba a estar en un cementerio y este cementerio ahorita voy a ir yo pensaba que no se atrevería a hacer eso pero sí se quedó la noche yo nada más puse mi teléfono como al lado de mi cama con con el volumen a todo nada más que se me da una llamada que pasó algo que eso para llegar rápidamente como emergencia pero ahora tengo que buscarlo no sé dónde está no lo veo cada vez que venga un cementerio no sólo lamenta este siempre me acuerdo de pokemon go no sé si vieron los vídeos como en el verano pasado cuando jugamos y salió recientemente el juego pokemon go ahí estábamos literalmente todos los días jugando pokemon go hicimos de roberto y soy un chingo de vídeos que eran relatados a pokemon go todo era pokemon go se los aseguro todo era pokemon go pero ya creo que lo veo como pokemon go lo va a ver ya veo a roberto voy a capturarlo con mi pokebola pokebola sí las de pokemon go no digan que qué es eso qué es pokebola es pokemon go es el diablo duermes con los muertos cuando vas a dejar cuando vas a dejar los muertos en paz no pues yo nomás estoy acostado bueno estoy descansando con ellos y que no te pico en un alacrán o limanas animales pero ningún animal nada nada pues mucho frío pasé una cobijilla que tenía y un poco de comida y algo de agua en tu mochila qué la mochila de qué oh pues ahí tu comida y todo comida agua una cobijita y bueno puedes sobrevivir puedes sobrevivir ya casi son las 24 horas a qué horas llegaste de ayer? a las 12 a las 12 ya que tanto falta media hora más eh... trajiste algo a comer? no no yo pensé porque me comentabas que ibas a tener como de esos secos comida seca sí pero esta madre sabe en colero cuando en la casa no es que en la casa no hay nada y voy a comprar unas cosas ahorita no bebes regreso media hora no bebes espérame aguante media hora aguante media hora más no no bebes ahí por mí we estoy hablando con las tumbas a la grilla y suerte cuando miramos yo me voy a la tienda chao yo no sé si haré ese reto porque me da miedo en la noche pero les de suerte les de suerte te falta media hora más que la hagas 25 que la hagas 25 horas en vez de 24 qué? ¿Quieres algo a la tienda? no bebes 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 ya pues ahorita voy a la tienda te regreso o quieres que te acompañe aquí o que? estoy aburrido ya para siquiera despedirme ahhh le dieron un ratito más y te falta un poco más vente aquí we ay canijan va a llorar más we ya nos vamos ahhh ya estaba aburrido we todo el pinche diablo está hablando con los muertos ese puta madre acabo de dejarlo en su casa y yo me estuve un rato con él pasé el resto del tiempo ahí en el cementerio y lo dejé ese pobre ya se está bañando está en el baño y toda la cosa y vine a la tienda aquí a comprar unas cosas como les dije tomates y lechugas listos ahora también un poco de marisco filetes de pescado no puede ser se me ha olvidado grabar todas las cosas cuando las estaba agarrando wow pues aquí les voy a dar un resumen tengo aquí como no sé un chocolate pan para hamburguesas vieron la tilapia azúcar morena maca para los hot dogs aguacate jugo salchica tostino carna para hamburguesas cebollitas y muchas cosas más hasta galletas para hacer en casa que esas galletas quedan muy muy ricas ya sé que hice un video otra vez y les enseñé la galleta de chocolate estaba muy rica y un día les daré otra otra receta pay 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 ahora sí van a ver la diferencia del refrigerador ya tengo todo aquí adentro bolsa agua acá otra bolsa por aquí uno dos y tres que empiece el acomodamiento yo diré eso acomodar entonces como son muchas cosas acomodamiento acomodar acomodar acomodamiento hay que empezar el acomodamiento si es correcto no sé quiero que miren la diferencia del refrigerador antes y el después ahorita este después y deja ver si les puedo enseñar del antes ahí está aquí está el de antes muy mucha diferencia y este es el de ahora claramente una diferencia muy muy grande nada más que la cerveza esta no sé cómo apareció aquí ahora sí listo para comer mi macaroni con pollito macaroni con salsa de tomate hay un chiste que va si tomate no maneje no 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 que le dé una aventura un niño chiquito ya saben tal vez de quien habla ahorita les voy a enseñar del chiquitín que se llama alan creo que se lo conocen no si se lo conocen no se hagan es muy conocido es muy famoso por las redes de youtube es que la mamá del niño se quebró la pata no en la pata digo se quebró el pie creo que parte de la rodilla y aquí los trae un favor ahí de llevarle el niño porque no puede manejar llevar el niño a la escuela pero como saben como vieron me puse el cinturón y eso es la cosa primera que hagas antes de empezar a manejar amigos por favor pónganse su cinturón hola niño listo para la escuela? si ya cámbiate pues ya cámbiate ya ya ok así de verde de verde con minecraft con minecraft con minecraft con minecraft tu camisa no la compraste ok no la me no la me subete al carrito amigos tienen que saber que cuando suban un niño a un automovil deben de poner su silla apropiada para el pequeño dependiendo en la capacidad el peso y el tamaño y toda la cosa entonces amigos si usan un carro y llevan infantiles llevan niños por favor usen su silla porque es peligroso si no lo usan ya me creo todo policía y toda la cosa soy federal quiero que sepan soy federal privado me pueden decir bebe boy el federal privado por favor gracias a ver dime bebe boy el federal privado di bebe boy federal federal privado federal ok Alan tu quieres manejar un carro o cuando piensas manejar tu cuando el viernes el viernes ok amigos el viernes creo que yo y Alan manejaremos un carro por primera vez sabes manejar estándar o automático automático amigos él nada más sabe manejar automático entonces yo le daré la oportunidad de manejar un carro automático nada más que el mío es estándar y yo le conseguiré uno automático para el niño chiquito de que color quieres el carro hay rojo verde azul cual quieres? quack ah? quack quack? no quack black oh black lo quieren negro ok voy a conseguir uno negro para que manejes el carro de tus sueños llegamos a la escuelita ya? abierta? oh si a ver tu dime que hay me abre la puerta oh gracias esta escuelita que él va es antes de ir al kinder es la escuelita no se que grado será ese pero la seguridad que tiene esta escuelita aquí es muy muy alta porque cuando lo dejas al niño tienes que firmar quien lo dejó a y luego tienes que de ahí poner el horario que lo dejaste y cuando alguien venga por él tiene que venir con una identificación porque sin la identificación sin la identificación uno no puede recorrer al niño y si no vienen por él te lo lleva la policía amigos si es cierto amigos por favor no dejen su niño en la escuela si es una escuela de alta seguridad y amigos aquí va a ser el final del video la conclusión espero que les haya encantado este vlog amigos quiero que sepan que siempre estos videos los hago con mucho amor denle like comenten y suscribanse y si ya estas suscrito bueno tu ya sabes lo que hago chocala y aquí se despide su amigo baby boy